...que se les va a permitir la salida y que se vayan hacia Chilpancingo. Ellos, el capitán Cervantes lo dice, en caso de que quieran pasar para acá, a Mochitlán, que Churtenango, Colotlipa, que realmente acá es donde tenemos el peligro y eso lo manifestamos ayer, que la carretera libre, ahí ya no hay peligro porque la policía comunitaria transita por ahí. Si seguimos manteniendo el acuerdo, compañeros, que pasen 50 militares, pero que para que se vayan a confrontar con los sicarios que venían vestidos de policía estatal y federal. Esa fue, y teníamos información, información fidedigna, compañeros, que los que venían de acá a este lado venían disfrazados de policía estatal y federal. Unos 100 habitantes del poblado de Petaquillas, del municipio de Chilpancingo, retuvieron y expulsaron a un grupo de al menos 200 elementos del ejército mexicano. Los elementos castrenses se dirigían a Chilpancingo, procedientes del municipio de Quechultenango. Sin embargo, al enterarse los manifestantes sobre la detención de policías ciudadanos en el municipio de Juan R. Escudero, les impidieron retirarse hasta que sus compañeros fueran liberados. Hombres y mujeres exigieron al ejército salir del poblado y en marcha los llevaron a la salida en medio de consignas en su contra. Los militares sin más opción se retiraron a Chilpancingo, mientras los pobladores anunciaron que no permitirán su ingreso y solo les permitirán pasar hacia la zona donde señalan se refugian las bandas de la delincuencia organizada. Por la tarde, la estructura del Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero, que aglutina a los grupos de autodefensa desplegados desde Chilpancingo hasta Acapulco, se reunirán en Petaquillas para determinar nuevas acciones de combate a la delincuencia organizada. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.